Like a Hellcat ¿Qué tal estáis? Yo soy Donete y estamos aquí en un nuevo vídeo de un juego que se llama Crash of Cards ¿Sabes? Y por aquí de tranqui Y vamos a pillar algo que tenga yo por aquí Por ejemplo Este A ver No, este Suelta aceite cada 10 segundos No Vale Ok, me da igual Vale, pues este El Lamborghini Digo La esta Y bueno Pues aquí sigue Sigue la Navidad en este maldito juego Oh shit A ver Vamos a meter a la gente A meter Muere puto Muere, 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 muere Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Puto Ah, no, me ha tirado Me cago en todo Corre Ah, 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 me muerto Bueno Ok Vale, tres monedas y consigo un coche nuevo Vale, voy a cambiar de coche A uno rápido A uno rápido El de super O sea El de super Su Super Propulsión Este Raro A ver Y por cierto Me voy a llamar Donet Aquí Mira Guionete Hecho Y voy a sacar El coche rápido Este El, el batmóvil ¿Sabes? Y A ver Que tengo de nuevo aquí Nada Mira Vale Iba a jugar una partida Hostia Un agujero negro Me cago en todo Corre Maldito Ah, no Me he caído Soy 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 Nuf Soy Nuf El Nuf El Nuf Entra de nuevo El anuncio Toma No voy a picar Vale Ahí voy a rejugar 27 Coronas el tío este Ah, que lag, que lag Que lag Que lag, que lag Lag, lag Super lag Nyaa Super propulsión Adiós Nyaa Toma las llamas Muere, maldito, ven aquí Ven aquí, dragón Z Derrapa, derrapa, derrapa No, me he caído Me cago en todo, soy nub Si soy maldito nub Pero Necesito un barco Necesito un barco Necesito un barco de estos Vaya, gracias Con vuestras medidas voy a comprar En un coche Así de fácil Aquí, concedo un coche Enlazado Mons, maldito Vale, un coche nuevo Un coche chulo ¿Qué es esto? Un coche de café ¿Qué hace? ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? Maldito, a ver Maldita mente ¿Qué hace esto? Aquí No hace nada, tío Voy a cogerme el barco este Ya está Main cara Ah, no Por favor Por favor Este coche gira súper mal Muere, maldito Ben, drone Ah, no, es Ben Corre Corre, es Ben Es Ben el ahogado Minas Me cago en todas las minas ¿Eh? Soy muy noob Soy muy noob Vale A ver Aquí, aquí, aquí Ahí Ahí Esto es como el Mario Kart O sea Al menos no que no me No me disparo yo O sea Una crona Misil Te le he dirigido Toma, muere Muere, maldito Muere, maldito Baja, guacho Baja, cagón Toma, ya Soy mortífero Soy mortífero Soy una barca Soy una barca Toma Adiós Oh, les quedo todo Gané un trasero en nivel 2 Ok Pa, 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 pa Espero que le dé a alguien Toma Maldito Muere Si el tele he dirigido Ah Toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Ah Me he muerto Bueno A mí me he recogido 7 Coronas De estas Y me voy a cambiar de coche A un coche Chulo Ah, no, miedo Vale Un misil Te le he dirigido Toma Lo tiro Lo tiro Y la he petado Ostras 35 Coronas Eh Cañón de dispersión Ostia Ah Ah No Tira solo 3 dispersiones Malditamente Ah Oh 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 Soy Oh No No, 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 no No, no, no No, no, no No, por favor Toma Ta, 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 ta No, derrape 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 Ah Maldito Toma Toma Ah, no, no, no Huye, huye, huye De este pavo Ah Oh Ah Me salvo de todos Bueno, menos este Adiós A ver Ok Tres 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 moneditas De nada Me voy a casa Y Espero a que este anuncio se Se acabe Que raro, ¿no? Vale Eh No voy a Picar No voy a picar A ver Crash of cars ¿Qué mapa pone? Si pone un mapa de estos de agua No me cambio Tu 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 Vale Pone un mapa Así Chulo, ¿vale? Voy a Irme Y voy a pillar El coche El El Coche Ay Super Propulsión No Aceite Aceite Este El de aceite Campo de golf Cuchillas Ole Bien Este gira Chulo Este gira Gucci Este gira Gucci Ta 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 No Mátalo 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 Fuck Mátalo Llamas Tengo que hacer daño ¿No? Ah No Tengo poca vida Adiós He muerto Una Una moneda Una moneda Oye Vale Destruyendo Un montón De Hostia Un rayo Congelador Ah no Es Es una bola de nieve Congela Toma ya Ah no Huye Me cago Voy lento Tira esto Toma el escudo Tira el escudo Oh no Láser Láser mortal No Mierda Si no me choco Con lo mío Es que si Casi me caigo Soy el mejor No Mierda No 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 Si No Huye Aceite Muerto Una bola Bueno ya verás Cuando tenga yo Un coche legendario De esos Cuando me toque ¿Sabes? Un cañón De estos Chetos Toma Ujú Soy 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 Tonto Pero tonto 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 Oye Ah no 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 Vaya 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 por Dios ¿No? Vale Ok Campo de golf Súper Lagueado Ayúdame Una cosa rara Ah No Por favor Atínale Atínale Toma Atínale Bien Toma Toma Muere 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 No Men Asqueroso No 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 Vaya Soy Renup Jaja Soy Renup Xe Soy Muy No Taratata Taratata Taratatatatatatatatatatatatatatatatatata Oye Chaval Vale No Esto es Esto es maldita mente Imposible Mis cascos Taratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat El país del invierno Ah, un submarino Corre Toma ya Esto cheta Muere Me he reventado Oh, soy un barco Oh, misil tele dirigido Catapulta Toma Cuchillas Muere Oh, shit, oh, shit Oh, oh, me he chetao, me he chetao Otras cuchillas Salud, 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 salud Vale, vale Atinale con el cañón Lateral Ahora Minas Por pa' este Oh, yeah Misión completa Voy a matar al de 21 Al de 23 No, no, no Mejor no, mejor no Mejor me voy Adiós Adiós, lo siento No, eh, esa corona es mía Igual que esta Cañón de dispersión Pam Mátalo, mátalo, mátalo Oye Oh, pero maldito Ferrari Que va súper rápido Tomacito Salud 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 Por favor Maldito 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 Aquí, mía Deja el lanzallamos aquí Luego cañón Sí Oh, no, es el diablo Hostia, agujero negro ¿Qué es esto? Vale Lo veo Lo veo Ah, 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 ah Necesito salud 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 No, he muerto Bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Oh, yeah Bueno Bueno, bueno Bueno Voy a jugar una partida Yota Oh, oh No Oye, oye, oye 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 Ostras 43 43 Muere tú Muere tú Toma Voy a matar al de 45 46 coronas Es el rey Es el rey De las coronas Coronales Ven aquí Maldito Cosas Esqueroso Ven aquí No, lo han Lo han matado Lo han matado Lo han matado Lo han matado Soy el mejor Ah, huye 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 Maldito Huye Me quieren matar Me quieren matar Me quieren matar Ayuda Me he hecho pro Me he hecho pro Salud 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 Dejenme en paz Toma Toma Platino Platino Cañón trasero Toma ya Rematado Rematado Vale, 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 vale Toma Ah, 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 corre Estoy a uno de vida He muerto Bueno Bueno Si, ok Hasta aquí el video de hoy Dale like si os ha gustado Suscribiros al canal Si queréis más videos como este Dale a la campanita Para que no os perdáis ningún video Y adiós No Si No Slide No Creous No 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 No